La selección varonil de Puerto Vallarta recibió en casa a su similar de tequila en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Jalisco, donde los visitantes venían con un gol de ventaja y lograron anotar uno más, lo que impidió que los vallartenses obtuvieran su boleto a la final de esta competencia. Con casa llena, familias completas y mucho ánimo en la cancha ejidal de Ixtapa, los de casa hicieron todo lo que pudieron, sin embargo se quedaron en el camino. Este fin de semana se jugaron las semifinales de vuelta, Tomatlan dejó fuera a Jalostotitlán con un 4-1, mientras que Puerto Vallarta quedó 2-0 ante tequila. Carlos Caballero, el entrenador de la escuadra vallartense, en el torneo pasado llegó a octavos de final y en este logró llegar con los seleccionados hasta semifinales, mencionando que se siente feliz por el gran logro que hicieron, sin embargo dice que no están conformes ya que asegura si se merecían estar en esta final, ya que trabajaron muy bien e hicieron bastante bien las cosas. Además, agradeció a los muchachos entregar todo en la cancha y nunca bajar los brazos hasta el final, reiterando toda su admiración. Reiteró que la competencia es muy buena con un nivel excelente, además Vallarta fue el único municipio con todos sus jugadores vallartenses. Al final del partido, los futbolistas agradecieron a la afición el apoyo en toda su participación en el torneo. En los próximos días se darán a conocer más detalles de las finales de la competencia, las cuales serán en el monumental Estadio Jalisco. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.